Tienes mi promesa, mis bendiciones te van a alcanzar. Te amo por quien eres, mi hija, mi hijo. Para mí eres una persona mucho más que especial. Tengo un plan para ti maravilloso y se cumplirá al pie de la letra. Te llevaré hasta tu destino por la senda buena y correcta. Pondré en tus manos el milagro que necesitas y la respuesta que por mucho tiempo esperas. Se harán realidad muy pronto las cosas que anhelas. Si tomas un tiempo en oración, si me buscas de mañana, si doblas tus rodillas antes de irte a la cama, te darás cuenta que muchas de las respuestas a tus oraciones ya están frente a ti. Si te llenas de mi palabra, vas a mirar y sentir todas las cosas de una manera diferente. Se transformará tu carácter y verás que aún las personas que te tratan mal empezarán a cambiar. Tu esperanza será renovada, tu sonrisa brillará aún más y la seguridad que tu rostro refleja causará el respeto de los demás. Tu nunca has sido un perdedor, jamás lo serás. Tengo vida y fortaleza para ti. El derecho de levantarte del polvo para prosperar y ser feliz. Resucité de entre los muertos al tercer día y tú resucitaste conmigo. Acéptalo, créelo, recíbelo, llénate de este poder divino que partirá las aguas de tu mar embravecido y te dará la autoridad para caminar seguro hacia tu destino. Cuando pases por esas aguas violentas, yo estaré contigo. Cuando atravieses por esos turbulentos ríos, no te hundirás. Y si caminas por el fuego, no te quemarás. Te he dado el poder para que pises sobre serpientes y escorpiones. Y sobre todo poder del enemigo, y nada ni nadie te dañará. Mis bendiciones son imparables. Te protejo, te cuido, te amo, te trato con cariño porque soy tu padre. Mi amor, no tienes que ganarte. Lo que tengo para ti es tuyo. Y de nadie más. Ora con fe, cuando tengas necesidad. Clama a mí y te responderé. Cosas muy grandes, y que nadie más conoce, te voy a revelar. Me seguirás escuchando. Y yo seguiré insistiendo. Te hablaré de mis bendiciones, y de este amor que por ti siento. Luchas, problemas, conflictos vendrán, pero eres mío. Que amo, soy tu pastor, y nunca nada te faltará. Quiero que entiendas muy bien quién eres, y que te he escogido para que seas muy amado y bendecido. Dime que lo crees. Amén.